¡Vamos México! Amigos, comenten aquí abajo en la caja de los comentarios cuál creen que sea el marcador cuando se dispute este gran partido. Si comentas y le atinas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que si hasta el final de este video les diremos cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes les sugiero suscribirse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, te recomiendo que te suscribas y también que te quedes hasta el final de este video. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, partido amistoso y de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022, cuando la selección de México se enfrente a Guatemala en partido amistoso. Amigos, el tricolor, ya con el pase mundialista en la bolsa, vivirá su primer encuentro amistoso, donde el Tata Martino podrá observar a jóvenes promesas. Tal es el caso como Marcelo Flores del Arsenal y Jonathan Gómez de la Real Sociedad. Como rival, será una selección guatemalteca que viene de vencer por goleada 4-2 a El Salvador, con un viejo conocido en el banquillo, Luis Fernando Tena. Y bueno, ya veremos qué tal le va el día de hoy. Y bueno cracks, ¿cuál es el horario y cómo ver el partido entre México y Guatemala? El partido entre México y Guatemala se jugará este miércoles 27 de abril en punto de las 7.30pm, tiempo del centro de México. Y podrás seguirlo por la señal en vivo de TV Azteca y de tu DN. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que esta información les haya gustado y les haya servido. Y si fue así, no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. ¡Gracias!